Bueno, Alfonso, nuevo remate de La Paz de Grandío, como siempre, la calidad, toda una trayectoria y con todo el equipo de Monasterio Tatarsal. Sí, primero quiero agradecerle a todos los representantes que vinieron, la verdad que un muy lindo remate. Bueno, la familia de Grandío, a todo mi equipo de Monasterio Tatarsal, la verdad que fue un muy lindo remate. 90.000 de promedio, creo que como vos bien dijiste, 99 de los Pedri y los otros 90.000, así que súper confiado. Con una torada que desde el principio al fin, no varió en calidad porque en los últimos lotes hay algún toro que superó los 100.000. Sí, yo como vos sabés bien, yo me recuerdo toda la feria antes para ver bien cómo voy a hacer el remate y dónde debe estar la sube y la baja. Y había visto que en los últimos tres lotes había lotes muy lindos toros. Y así que le metimos 100.000 pesos en lecciones y eso me pone muy contento, sobre todo por la familia, que es gente que tenemos mucho más. Bien la vaquillona sin servicio principalmente. Sí, muy bien. Creo que hoy también eso te ayuda el estado que tenía también, porque por ahí puede entrar en juego, gracias, puede entrar en juego gente que la quería para gordo, pero se terminaba yendo para cría, así que eso me pone muy contento. Así que gran remate, muy bueno, vendimos todos 100%, excelente.